¡Hola! Bienvenido a ponente número uno. ¿Qué está pasando ahí? ¡Que tienes rabo! ¡Tienes rabo, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuéntame, cuéntame. Bueno, me llamo David, vengo de Ecija, soy maestro. Sí. Y no hace falta que diga que soy un poco más friki de la cuenta. Sí. Goku. Traigo una parte de él. Sí. Y quería el dinero para terminar en MetiFray e irme a Japón a una convención manga. Vale, porque ahora solo tengo la cola. Sí, sí, sí. La que se puede enseñar. Sí, sí, sí. Además, por detrás está guay, se ve la cola, pero date la vuelta. La imagen así no es muy bonita. No, no. Mira qué... Vamos, no sé, mira qué imagen. Ahí llega el tío ahí con una cosa, el hombre trípode.